Mi gente, pues este es el camino para llegar a este lugar. De este lado se encuentra el pirámide. Un videíto. Sí, ahí viene el videíto. Y viene su viento poderoso. ¡Yay! Mi gente de las tres mixtecas, aquí haciendo un video más para todos ustedes. El día de hoy me encuentro en Tepos Clan Morelos. En la zona arqueológica de Tepos Clan Morelos. Antes de empezar de lleno con este video, los invito a que se suscriban. Si es que no están suscritos, dejen sus comentarios, sus likes. Llevo aproximadamente como unos tres minutos aquí. Hice 44 minutos para poder llegar a este lugar. De regreso voy a grabar el camino para que ustedes puedan conocer un poco. Si planean venir a este lugar, les recomiendo que vengan con ropa cómoda, con pants, tenis. Porque de verdad, sí, la subida está demasiado complicado. No olviden traerse una botellita de agua porque, pues aquí sí se necesita bastante, bastante. Mi gente, pues ahí tenemos Tepos Clan Morelos. Nos encontramos desde el cerro. A ver, voy a hacer un acercamiento. Tepos Clan Morelos. De este lado se encuentra, pues, la zona arqueológica. De hecho, por ahí se ve el pirámide. En unos minutos más vamos a pasar para ver de cerca el pirámide que se encuentra en este lugar. De este lado hay poca gente, del otro lado, pues, podemos ver un poquito más de gente. La verdad es que es muy cansado subir al cerro. Como lo mostré hace rato, hice aproximadamente 45 minutos para poder llegar hasta aquí. Así que si planean venir a este lugar, pues, les recomiendo traer tenis, pants. Incluso gorras porque sí hace bastante, bastante calor. Y una botellita de agua porque sí, aquí sí se necesita bastante. Me vine caminando desde la terminal de OCC que más o menos se encuentra... Por ahí, a ver, voy a hacer un zoom. Más o menos por allá llega, está la terminal del autobús OCC. Bueno, ahí también llega la Estrella Roja y Pullman de Morelos. Entonces, pues, me vine caminando desde allá. Mi gente, pues, como pueden ver, la vista desde aquí, pues, es impresionante. Si ustedes sí, ya siguen mi canal, pues, se darán cuenta de que ya estuve en Teposclán hace como dos meses. Vine a grabar el carnaval. Recorrí, pues, las calles de Teposclán, pero, pues, esta vez decidí subir al cerro. La verdad es que no, no imaginé llegar hasta aquí. Pensé que, pues, era como llegar como a la mitad del cerro nada más. Y el pirámide que vamos a ver en unos minutos más, pues, desde allá abajo se ve como si fuera un tanque de agua. Y, pues, nunca imaginé que fuera como tal un pirámide. Sinceramente no sé cuánto mide, pues, la altura. Si alguien tiene el dato, pues, dejen sus comentarios por ahí, debajo del video. Mi gente, acabo de cambiarme de lugar. Ahora me encuentro donde está el pirámide. Aquí está un, este, pues, básicamente un cartel que dice el templo de Tepos-Tecalt. Esta construcción se compone de un vestíbulo y un salón. Aunque el techo no se conservó, podemos suponer que fue un techo plano soportado por una estructura de vigas de madera. Sobre esta se colocó una mezcla de fragmentos de tesoncle pegados con cal y arena. A continuación una capa de tierra y, por última, se impermeabilizó mediante un aplanado de cal y arena. La verdad es que estamos en la parte más alta del cerro. Voy a enfocar el pirámide. Hay bastante personas aquí descansando y, pues, tomando fotografías, obviamente. La verdad es que la subida, pues, fue un reto impresionante. Por aquí tenemos el pirámide. Y, pues, como el niño se llama distraído, la soltó. Y, pues, el niño se distrae. Porque, 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 todo bien valiente. ¡Sup diu! Bueno, hay mucho, todo bien valiente. ¡Mira esta часов! Gracias. Mi gente, pues ya me encuentro en este lugar que en algún momento de la historia de nuestros antepasados, pues este lugar fue un templo. Muchas gracias. Aquí arriba no tomamos, ¿verdad? ¿Podemos tomarlo? El agua. Recuerda el agua, porque se escribe como una nota de agua en expansión. Si tú dibujas un círculo, es agua. Tiene movimiento. Y la tierra, pues ese también es el horizonte, porque los teocalis ya representan a la montaña. Entonces es un horizonte. Gracias. ¿Puedes estar compartiendo? Gracias a la vida. Cada día, para transformarme y florecer. Gracias. Mi gente, pues hace rato nos estaban platicando que el cerro que estamos viendo justo ahora se llama el Cerro de Jaguar. De hecho, si este... Lo podemos imaginar un poquito por ahí. Por ahí está su cabeza, sus orejitas. A ver, voy a hacer un zoom. Luego podemos ver el hombro del jaguar. Su cadera. Y los árboles simulan la cola. Y de hecho, así se conoce a este cerro, como el Cerro de Jaguar. Muy bien, pues voy a hacer una última toma del pirámide que tenemos aquí. Si tienen la oportunidad, pues los invito a que visiten este lugar. La entrada aquí cuesta 90 pesos. La subidita, pues sí, sí cuesta un poco llegar hasta este lugar. Ya de regreso, pues voy a grabar el camino para que ustedes puedan ver, puedan conocer. Pues no solamente subir, sino también, pues disfrutar un poco de este cerro. Conocer un poco de la historia de nuestros antepasados. Uno de los templos que tuvieron en este lugar. Y que pues todavía tenemos la fortuna de poder disfrutarlo. Sin lugar a dudas, mi gente, uno de los tesoros que pues todavía guarda Tepo Plan de Morelos. Conocer un poco de agua. Mi gente, pues este es el camino para llegar a este lugar. De este lado se encuentra el pirámide. Como pueden ver, pues realmente nuestros antepasados hicieron un trabajo impresionante al colocar el pirámide en la punta de este cerro. Ya de regreso, pues voy a grabar todo el camino para que ustedes puedan conocer y ojalá se animen a visitar el pirámide algún día. Aquí hay bastante gente que viene llegando. Aquí toman todo agua, coca-cola. Aire. Aire, de hecho. Aire y fuerzas. Sí, recuperando fuerzas. Feliz día de la tierra. Por aquí, pues las personas ya vienen bajando. En la punta de este cerro, de esta peña, es donde se encuentra el pirámide donde estábamos hace rato. Es impresionante cómo fue que lo construyeron hasta arriba. Aquí van. Sí. Sí. Mi gente, pues como pueden ver, ya hemos llegado. o vamos llegando aquí a la ciudad la verdad es que ha sido una experiencia increíble subir al cerro este pues voy a finalizar el video, no dejen de ver el video completo sin lugar a dudas tanto subir o bajar el cerro pues ha sido ha sido complicado de hecho de bajada me caí por ahí gracias